Ya. Significa callarse una información, no soltar prenda o ser un prenda. No soltar prenda. Antonio Banderas fue nominado a un premio Toni por su actuación en el musical Nine o El Rey León. Nine. En inglés, cena, ¿se dice breakfast o dinner? Dinner. Futbolista que ha jugado en el Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia o Pablo Fornals. Pablo Sarabia. En la escultura La Piedad de Miguel Ángel aparece Jesucristo o Judas. Jesucristo. Capital de los Emiratos Árabes Unidos, Belén o Abu Dhabi. Abu Dhabi. La masa de una oblea está compuesta principalmente de harina y agua o sal y leche. Harina y agua. En la tabla periódica, ¿el aznio es un gas o un metal? Un metal. El traje sastre está compuesto por chaqueta y pantalón o albornoz. Pantalón. En Estados Unidos, ¿el Partido Republicano se asocia con el color morado o rojo? Rojo. La calle más larga de España es la Gran Vía de Barcelona o Madrid. Barcelona. El escritor Ramón Gómez de la Serna creó la greguería, que es un género literario o tipo de métrica. Género literario. La tosferina afecta principalmente al sistema digestivo o respiratorio. Respiratorio. El lago Titicaca tiene una superficie aproximada de 8.300 kilómetros cuadrados o 9.200 kilómetros cuadrados. 8.300 kilómetros cuadrados. Los animales folívoros son los que se alimentan de hojas o hongos. Hojas. El gerbo es un roedor de origen africano o europeo. Africano. ¿El bolero de Rabel está compuesto para un cuarteto de cuerda o una orquesta sinfónica? Una orquesta sinfónica. ¿El arbelos es un tipo de figura geométrica o teorema astrofísico? Figura geométrica. ¿Escultura de piedra caliza, la Venus de Milo o la Dama de Elche? La Dama de Elche. En el cine fue una chica bon. Natalie Portman o Jane Seymour. Jane Seymour. Muy bien, Jesús. Alatril, por favor.